hola amigos cómo están bienvenidos en esta ocasión les traigo para enseñarles esta carabina 1909 un Mauser de fabricación militar y quería contarles sobre esta arma que es muy complicada para registrar ante el armar pero se puede pasa que tiene sólo seis números grabados nomás y ahí cuesta un poco más porque son armas antiguas serias que se usaban antes para la guerra y eso lo que tenemos que tener en cuenta para esta arma acá en argentina tenemos que tener el legítimo usuario tener la credencial de tenencia y también tener la tarjeta de consumo que son para comprar las municiones y podemos comprar diferentes tipos como esta que punta totalmente cobreada y después tenemos las que son para cacería que tienen la punta de plomo qué les iba a decir bueno lo que tienen que tener en cuenta siempre a manipular un arma de fuego es que deben fijarse que no tenga municiones y también tienen que tener en cuenta que el arma trae ya su seguro integrado pero siempre el seguro más importante es el dedo o sea que cuando el arma está cargada tienen que ponerle su seguro digamos que traen el mecanismo del cerrojo y no tienen que tener el dedo en el castillo o sea porque ahí pueden ocasionar accidentes pueden tropezarse o disparar de ustedes o dispararse a su compañera de cacería así que bueno esta arma compré con este fin es para usarla en cacería y deben tener permiso del campo también para para ir a hacer eso para poder cazar el taxi o el jabalí así que dejadme un comentario abajo si tenéis un campo y vamos a ir para allá si quieres saber más de estas armas dejadmelo saber en un comentario y voy a hacer otro vídeo explicando un poco más así que nos vemos la próxima gracias chao chao